Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un guiso de pollo en crema y en esta ocasión voy a utilizar lo que viene siendo esta cacerola de hierro forjado de la colección Mi Cocina de la marca Princess House aunque por el momento no está disponible pero igual quiero hacerles el video respecto a cómo cocinar en ella ya que hay ocasiones en que la compañía a cierto tiempo la saca en oferta, es decir, en especial para que todos podamos agarrarla. Así que esta es de hierro forjado lo cual la recomendamos mucho más para las personas que tienen estufa de gas ¿Por qué? Porque como es muy pesado el material si usted tiene eléctrica lo que haría es que demoraría en calentar o quizás hasta usted se desesperaría en lo que calienta lo que viene siendo el producto. Es por eso que recomendamos más que si tiene estufa de gas con gusto la puedan adquirir, ¿verdad? Pero si no, también si ustedes la quieren adquirir y probarla con gusto igual. También voy a utilizar lo que viene siendo nuestra plancha de tefló para hacer cosas a la plancha. En esta ocasión haremos lo que viene siendo las pechugas. Cuento también con nuestras pinzas que tenemos en nuestro catálogo nuestra cuchara y voy a utilizar estos ingredientes que es espinacas, ejote, chile morro o no sé cómo ustedes lo conozcan crema estaré utilizando cebolla, ajo dividí porque voy a ocupar dos cantidades diferentes estaré también utilizando lo que es mantequilla pimienta, paprika chile de este que se llama pepper orégano y tengo otra lata por si me hace falta más crema y este plato que tenemos aquí que estoy utilizándolo igual es de nuestra colección Aqua junto con este tazón hermoso que ustedes pueden ver acá está grande, amplio vean aquí es donde pondremos lo que viene siendo ya una vez tengamos cocinado esto así que ni más ni menos vamos a pasar a precalentar lo que viene siendo ahorita vamos a utilizar esto ya que lo que será nuestro primer propósito es primero guisar todo lo que viene siendo la pechuga de pollo yo ya la tengo condimentada lo que viene siendo solo con ajo molido cebolla y sal nada más así que vamos a pasar a cocinar bueno una vez un poco precalentado lo que es la plancha yo aquí voy a agregar mantequilla y voy a untar también aquí mismo voy a agregar lo que viene siendo el ajo el ajo picadito esta espátula es muy práctica es también de nuestra compañía princess house igual si a ustedes les interesaría con gusto háganos saber o a su consultor que también está mostrando el video ya que quizás creo que aún siguen disponible y podría igual si a ustedes les interesaría con gusto se les puede hacer llegar vamos a esperar un poquito que el ajo se guise bueno ya que tenemos el ajo un poco guisado vamos a dejar poner nuestros ingredientes este es de 13 inch lo cual es amplio y abarca muy bien al poner nuestros ingredientes y una vez puesto ahora sí lo único que hacemos es tapar, presionar esta plancha me encanta porque les deja la marca lo que viene siendo el filete, la carne, el de res, el pollo en este caso entonces me fascina mucho porque el vidrio es pesado y les deja lo que es la marca muy bonito a nuestra comida bueno una vez esperamos que selle bien la parte de abajo vamos ahora sí a dar vuelta miren que bonito se están quedando es importante que cocinemos muy bien aquí ya que queremos evitar la panamela así que es importante que cocinemos muy bien lo que es el pollo y volvemos a tapar bueno vean que bonito así que ahora vamos a pasar a retirar ya casi las primeras miren que bella quedada y así vamos a hacer todo lo demás hasta terminar y vamos a medir nuevamente ya el esquema es falta y volvemos a tapar vean como ha quedado ahí van ya ya casi terminamos bueno lo que termina de hacerse es un poquito que nos hace falta vamos a empezar ya a precalentar lo que viene siendo nuestra cacerola para empezar a cocinar todo el resto de los vegetales junto con las pechugas de pollo vamos a agregar un poquito de mantequilla igual también estaré agregando lo que viene siendo ajo y aquí también vamos a esperar que se quise poquito ya que tenemos el ajo guisadito vamos a dejar a caer el resto de los ingredientes que viene siendo cebolla y en seguida lo que viene siendo los chiles y nuevemos dejamos que se quise un poquito con la mantequilla que le he tujido bueno he movido la cacuela porque terminamos de guisar lo que viene siendo el pollo así que ya que está así las verduritas vamos a dejar a caer ahora así lo que viene siendo la cebolla como los cejotes están crudos es importante igual que ya los agreguemos para que se cociñen bien y aquí mismo voy a agregar ahora sí después de unos cuantos minutos lo que viene siendo las espinacas las espinacas pues ya igual ya están bien lavaditas una vez que tengamos así guisadas lo que vienen siendo los vegetales no están cocidos solo están guisados ahora sí voy a dejar a caer poquito orégano es al gusto paprika es para que le dé al final sabor a nuestra comida el colorcito más que nada poquita pimienta y chile porque lo quiero picoso pero si ustedes lo hacen para sus nenes pues no le pongan esto va de acuerdo a como ustedes lo quieran y ahora sí volvemos a mover una vez que ponemos lo que viene siendo la pimienta el orégano suelta un olor muy rico lo bonito también de estas cacerolas que son de hierro forjado no se pegan tampoco eso es lo importante que siempre les he dicho en todos mis videos que me gusta destacar es que son productos de calidad que valen la pena adquirirlos porque con el tiempo siempre nos dieron más una vez que tenemos esto así ahora sí vamos a agregar lo que viene siendo ya el pollo todo el pollo ya que hemos agregado todo el pollo ahora sí voy a dejar caer lo que viene siendo crema en esta ocasión yo estoy usando media crema de la mexicana y vamos a agregar si ustedes quieren ponerle más igual pueden agregarle un poquito más eso va a depender como ustedes quieran en mi caso mío creo que sí le voy a añadir un poquito un poquito ok y ahora sí lo único que vamos a hacer es dejar que esto hierva bien con los vegetales y vamos a tapar y nuevamente ahorita volvemos como estoy viendo que está un poquito espeso ustedes pueden añadir si quieren crema perdón crema leche y en mi caso voy a añadir un poquito de leche para que no esté demasiado espeso por la crema que le he puesto es solo para que no esté demasiado espeso porque si está mucho pero igual va a depender a como a ustedes les guste pero yo añadí un poquito de leche para evitar demasiado el espeso y ahora sí ya una vez probado de sal vamos a esperar hasta que esté cocido los vegetales bueno así es como ha quedado después de 15 minutos vean como ha quedado ya la comida y ha quedado excelente ya tapé también es importante que también podamos apagar un poquito antes ya que como es hierro forjado se mantiene caliente por mucho más tiempo y puede seguir precociendo la comida más así que estos son los materiales que hemos usado más que nada los utensilios que hemos usado que viene siendo nuestra plancha aquí fue donde hicimos el pollo es muy práctica nuestra cacerola nuestros platos agua nuestros platitos de condimentos que son muy buenos y muy prácticos que podemos usar nuestras pinzas este tazón la tabla nuestra cucharita esta espatulita pequeña que muchos le llaman como miseria ¿verdad? y las pinzas estas se las estoy poniendo aquí ya que por el momento ahorita ya no tenemos esta pero la compañía cuenta con esta pinza y también es muy práctica y muy buena así que aquí es como tenemos aquí mismo en el libro las tablas si ustedes desean llevarse las tablas que vienen acá solas también en otro video les mostré cómo es que estaba todo el organizador pero si ustedes quisieran solamente las puras tablas también se las pueden llevar por 39.95 y viene el fuego de dos tablas aquí está donde les dije aquí tenemos todos los utensilios para evitar rayar lo que vienen siendo nuestras ollas y aquí es donde tenemos las pinzas que les acabo de mostrar que vienen siendo estas las podemos llevar por sólo 26.95 así que si les interesa con gusto también en el mismo catálogo contamos con la plancha para asar como les había dicho es de 13 inch y ese tiene un valor de 199.95 es importante que veamos los utensilios adecuados que se pueden usar para cocinar ya que aunque en ocasiones la compañía por el momento hay algunos que no los tienen oferta pero con el tiempo poco a poco siempre les va sacando también pues pueden llamarme hay veces que tenemos muchas ofertas y especiales y pueden ahí también llevarse otro tipo de productos este es el hierro forjado ahorita en el catálogo solamente contamos con lo que viene siendo el comal de 13 inch luego después estaré haciendo un video donde estaré usando lo que es el comal también que es muy práctico para las tortillas para asar como pueden ver ahí ese comal tiene un valor de 169.95 y eso es todo todo lo que hemos usado sí así que respecto a los platos y colores agua en mis próximos videos más adelante les voy a enseñar a qué precio están y también de qué manera podemos llevárnoslos ya que la compañía probablemente nos va a poner estos estos utensilios que tenemos prácticamente ahorita que les estoy mostrando en la primavera que ya se acerca bien pronto y de esa manera podríamos saber cuál será su valor y también qué otros artículos nuevos nos tendrán preparados así que no olviden seguirme dale like a mi página compartan mi video y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!